La Gobernación de Antioquia adquirió una póliza de protección escolar para los estudiantes de los grados 0 a 13 de los establecimientos educativos de los 117 municipios no certificados del departamento. Una atención oportuna en caso de algún accidente en el sistema educativo, incluso durante esta época en la cual nuestros estudiantes se encuentran trabajando desde casa. La póliza tiene una cobertura en caso de muerte accidental, incapacidad total y permanente por accidentes, invalidez accidental, rehabilitación integral por invalidez, gastos por atención médica quirúrgica, auxilio funerario por muerte accidental, entre otros. En caso de accidente, la comunicación puede hacerse las 24 horas del día en la línea gratuita 018-111-170 o marcando el numeral 533 desde cualquier operador celular.